Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, para esta vez tenemos a un invitado muy especial que es experto en la seguridad informática, Lucas Paus, que nos va a hablar sobre cómo evitar estafas en el Mundial de Rusia 2018 y sobre los juguetes inteligentes y los videojuegos conectados al internet. Un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, buenos días, mucho gusto estar aquí también. Lucas, vamos a empezar primero con el Mundial de Fútbol. ¿Cómo evitamos este tipo de estafas? Bueno, principalmente cuando uno está navegando en internet lo que tiene que tener cuidado es de no caer en el señuelo fácil, ¿verdad? Hoy en día hay una fiebre mundialista donde todo el mundo quiere ver el Mundial y muchas veces no tiene la señal paga o trata de encontrar alguna señal no autorizada, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando los usuarios utilizan este tipo de páginas web pueden caer víctimas de ciberdelincuentes que están a la búsqueda de que el usuario haga clic en su enlace. ¿Qué es lo que puede pasar atrás de esto? Bueno, que esos sitios web compartan códigos maliciosos. Es decir que, por un lado, por ejemplo, la computadora podría ser comprometida y podría ser secuestrada su información exigiéndole al visitante a pagar determinada cantidad de bitcoins o criptomonedas para recuperar los archivos, las fotos y todos los archivos importantes que tenga esa persona en una computadora o en un dispositivo móvil. Por otro lado, también estas estafas muchas veces se ven, digo, algún tipo de actividad donde genera muchísimas publicidades ofensivas o que directamente uno quiere hacer clic para ver, digamos, un video y realmente se le abre una y otra y otra ventana emergente y finalmente terminan induciéndolo a cargar un número de teléfono para suscribirse a un SMS premium o suscribirse a un tipo de servicio que va a terminar generándole un pago importante para el ciberdelincuente y obviamente el visitante no va a poder ver el partido. ¿Y cómo evitamos esto? Nada más entonces hay que evitar hacer clic en ese tipo de propaganda, digamos, de publicidad. En realidad nosotros trabajamos desde CEL Latinoamérica con dos temáticas. La primera tiene que ver con la concientización, es decir, que el usuario sepa que existen este tipo de estafas es como la primera barrera para protegerse y la segunda es usar soluciones de seguridad como un antivirus como el Smart Security que lo que va a permitir es que cuando un usuario va a clic en un enlace malicioso este software detecte este tipo de sitio y lo bloquee. Si el usuario no tiene este tipo de software probablemente caiga víctima porque es muy complicado para un usuario poder verificar si ese sitio es verdadero o si tiene fines maliciosos. Sí, porque es importante también decir que con solo darle clic a algún correo ya es suficiente. No necesariamente que se metan a la página y que descarguen algo, sino que solo abrirlo ya es suficiente. Totalmente. Solo abrirlo a veces se utilizan en vulnerabilidades, o sea, fallas en los sistemas o en las aplicaciones que normalmente la gente utiliza, lo que comúnmente se conoce como exploit kits y que lo que hace es justamente aprovechar esta vulnerabilidad para darle permisos a un ciberdelincuente. Es decir, que un ciberdelincuente solamente con enviar un correo, simplemente cuando la persona lo reciba por solamente recibirlo y mirarlo, puede caer en la ejecución de ese código malicioso y caer víctima de este engaño. Bueno, también tenemos otro tema que es los videojuegos y los juguetes inteligentes. Entonces, primero la pregunta, ¿qué hay detrás de los videojuegos conectados al Internet? ¿Qué es lo peligroso de eso? Bueno, en Internet, sobre todo los peligros más importantes que hay, vamos a hablar quizá a los más desprotegidos, que son los menores. Por un lado, hay que entender que detrás de un videojuego, detrás de una red social, para una persona adulta hacerse pasar por un menor y ganarse su confianza cambiando el sexo, cambiando la edad, es muy sencillo. Una persona puede mentir sobre su identidad real en el mundo físico, en el mundo digital. Y a partir de esto podemos encontrar muchos pedófilos o gente, lo que nosotros llamamos grooming, que es gente adulta que se hace pasar por un menor en algún medio digital con el fin de ganarse su amistad y tener algún tipo de acción de índole sexual. Entonces tenemos que tener en cuenta que hoy en día quizá el pervertido que antes estaba en una plaza está atrás de un videojuego y está atrás de una red social. Entonces hay que tener mucho cuidado con los chicos en la hora de que ellos están solos en una habitación que si bien está dentro de la casa quizá no están seguros si ellos no saben cuáles son los peligros que hay. Y esto pasa mucho, sobre todo en estos días donde los padres o los adultos tienen a pensar que los chicos manejan muy bien la tecnología, pero por ahí es cierto, sí es cierto, pero por ahí no saben sobre estos peligros. No tienen en cuenta que un adulto se podría hacer pasar por un menor. Eso nunca se lo imaginan. Y eso es algo que como nosotros nos cuidaron cuando éramos jóvenes, a cómo protegernos en una plaza, en un club o por la calle simplemente, también los padres tienen que estar a la hora de cuidar a sus niños, a sus hijos y no dejar la imagen de huérfano digital. Esos son los videojuegos por un lado. Y por otro lado mencionábamos juguetes inteligentes que son los que tienen la capacidad de interactuar con los niños. Es decir, un niño le puede decir, bueno pone música, bueno me quiero ir a dormir, contame un cuento y el juguete va a contar el cuento. Entonces esos juguetes digamos como que tienen un micrófono activo y a través de eso el peligro está en cómo estos juguetes rompen la privacidad de casa. Porque las cosas que se digan pueden ser escuchadas por un tercero o pueden ser escuchadas por un ciberdelincuente. Es como tener un mini espía en la casa. Totalmente. Lo tenemos que empezar a ver de ese modo, sin llegar a la paranoia, pero si sean responsables, por ejemplo, en no cargar la tarjeta de crédito dentro de un juguete de un chico. Que va a tener acceso a un chico. Entonces el chico el día de mañana puede decir, comprame un dron o comprame un teléfono muy caro y quizá el juguete lo haga. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver las recomendaciones del fabricante y ver las recomendaciones en general que se hagan sobre este tipo de juguetes. Porque sin lugar a dudas puede ser una brecha de ataque o una brecha de inseguridad que puede empezar en un dormitorio de un chico, pero puede avanzar más sobre distintos problemas en la casa. Problemas de privacidad sobre todo. Tenemos ejemplos de lo que ha pasado con muñecos inteligentes. Bueno, un ejemplo muy gracioso de algún punto de vista es un muñeco que se utilizaba en Estados Unidos. Y que los especialistas en seguridad demostraron que a partir de ese muñeco se podían realizar compras y quisieron probarlo comprando una pizza en un programa de televisión en vivo. Hicieron una demostración en vivo de cómo el muñeco compraba esa pizza, pero además lo que ocurrió es que todas aquellas personas que estaban viendo ese mismo programa y estaba el muñeco cerca, escuchó la orden que le dieron los especialistas de seguridad y compraron también en su casa. Entonces justamente esa pizzería recibió cientos de miles de llamados de estos muñecos que estaban escuchando y que realmente el ataque funcionó, solo que se masificó y recibieron un gran ataque o un gran pedido de pizza. La realidad es que se les fue un poco de la mano la demostración porque el cuento es que finalmente la pizzería recibió cientos de miles de pedidos. Sí, también es muy importante porque hay personas que dicen como, yo no soy nadie, a mí nadie me va a hackear, qué importa que tenga el muñeco ahí, que escuche todo. Pero digamos, ese ejemplo es el ejemplo perfecto, porque fue masivo, sí, no importa, no era nadie, pero dio un montón de gente. Lamentablemente, o sea, esa es una de las problemáticas que día a día luchamos, es, bueno, pero mi dispositivo a quién le va a interesar, qué información tengo yo que le pueda interesar a un ciberdelincuente. Bueno, claro que sí, porque tu información es la que, sumado a la información de muchos otros que piensan como vos, son los que le da valor al ataque. Muchas veces escuchamos hablar de distintos ataques de internet que, por ejemplo, logran desactivar servicios como Google, como LinkedIn, que son empresas que tienen monstruosos servidores, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, a través de mucha gente que cree que su dispositivo no tiene ningún tipo de valor y que su información no es valiosa para nadie. Entonces, descuidan la información y descuidan sus dispositivos. Entonces, un poco esos ataques nos dan en cuenta que esa información que nosotros tenemos es muy importante, y que merece ser cuidada con la responsabilidad. Así como nos gusta usar y tener los últimos dispositivos tecnológicos, tenemos que empezar a ser un poco más responsables en cuanto a las tecnologías que utilizamos. Muchísimas gracias, Lucas, por toda esta información que nos diste sobre los cuidados que hay que tener ahora con toda la tecnología. Muchas gracias. Un placer. Ahora hacemos una pausa, pero ya venimos con más información y más notas curiosas aquí en su programa en CB24. Y ahora seguimos con las notas aquí en curiosidades. Y es que resulta que dentro de la Universidad de Sussex se está desarrollando un plan muy ambicioso para replicar las funciones cerebrales de las abejas y las hormigas dentro de los drones. Las abejas y las hormigas han fascinado por mucho tiempo a los científicos, pues muestran un complejo comportamiento grupal e individual, a pesar de tener cerebros pequeños. Investigadores británicos que quieren entender cómo funcionan sus cerebros y utilizarlos como modelos para pequeños drones, han lanzado el proyecto de cuatro años, Brains On Board. La idea detrás del proyecto es que podemos aprender algo de las abejas en particular, en términos de estrategias de eficiencia energética para llevar a cabo conductas autónomas. El equipo dice que la creación de robots autónomos computacionales energéticamente eficientes representaría un cambio radical en la biorobótica. La mayoría de las investigaciones sobre drones en el campo se centran en el aprendizaje profundo, que consume mucha energía. Los drones Brains On Board funcionarían con hardware ligero de GPU. Lo que nos hace únicos es que a través de este financiamiento hemos reunido a expertos, tanto en el aprendizaje automático de la neurociencia computacional, con la robótica, como con biólogos. Tenemos realidad virtual donde podemos registrar lo que está sucediendo en las neuronas de muy baja escala. Tenemos el comportamiento y las grabaciones neuronales y luego tenemos la experiencia de modelado para poder unir eso. Los algoritmos recientemente desarrollados por el equipo pronto serán probados en un dron. Esperan tenerlo volando autónomamente dentro de un año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, todos sabemos que usar demasiado los teléfonos inteligentes está erosionando nuestra vida familiar y social. Y entonces por esto el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, o sea Apple, ha escuchado esa advertencia y ha anunciado nuevas características para el iPhone que ayudarán a las personas a recuperar sus vidas. El control del tiempo pasado en el iPhone vendrá en forma de una aplicación llamada Screen Time. El jefe de desarrollo de software de Apple, Craig Federighi, dice que la función de no molestar permitirá a los usuarios desconectarse del ciberespacio. Es realmente detallado. Uno profundiza respecto a cuánto tiempo está gastando, dónde lo está gastando e incluso cómo se descompone su uso durante el día. Es una iniciativa de bienestar digital, dice Brian Blau, de la empresa de investigación Gartner. Lo que eso significa es que Apple ha reconocido, a través de cierta presión en la industria, que las personas pueden volverse adictas a sus teléfonos inteligentes y a su tecnología móvil. Los padres podrán limitar el tiempo que sus hijos pasan en aplicaciones como Instagram. Apple todavía quiere mantener contentos a los usuarios de iPhone, por lo que también agrega una serie de características pequeñas, que van desde una forma de insertar selfies en un documento, a un grupo FaceTime que permite el chat de video simultáneo con hasta 32 participantes, y una función de walkie-talkie que permite hablar de forma instantánea con otra persona que usa la misma aplicación. Además de todo eso, hay un poco de realidad aumentada. Por ejemplo, será posible medir objetos directamente en la pantalla. El nuevo software estará disponible este otoño y, sorprendentemente, será compatible con dispositivos más antiguos, hasta el iPhone 6. Y dejamos de lado la tecnología porque, destacando su tema, derrota la contaminación plástica, los ecologistas en India instarán a todos, desde el gobierno, la industria y a los ciudadanos comunes, a rechazar los llamados artículos de plástico de un solo uso, que lentamente están asfixiando las aguas del planeta y los animales que viven en ellas. La gravedad de la situación quedó brutalmente ilustrada recientemente en Tailandia, donde un equipo de veterinarios perdió una batalla de cinco días para salvar a una ballena piloto que vagó por uno de los muchos canales del país. Su estómago contenía ocho kilogramos de bolsas y otras piezas de plástico que el pobre animal tragó mientras nadaba en aguas muy contaminadas. Viene de Vietnam, China, Camboya y, sí, de Tailandia también, y viene en muchas formas diferentes. Hay desperdicios médicos y hospitalarios, artículos para el hogar, encendedores, calzado para niños. Los países en rápido desarrollo en el sudeste asiático ahora están vertiendo más desechos de plástico en el océano que el resto del mundo combinado, y está afectando no solo a los peces y otras criaturas en el mar, sino también a las personas. Los expertos coinciden en que la lucha debe librarse en varios frentes. Una es educar a las personas sobre el peligro de la basura plástica. Cuando la sociedad demande una bolsa de yute o se lleve una bolsa de yute para ir de compras, automáticamente el movimiento de esas bolsas de plástico morirá por su propia cuenta. Los expertos temen que llevará mucho tiempo cambiar las cosas, pero señalan que las limpiezas voluntarias regulares, como la organizada por la empresa sin fines de lucro Trash Hero, con sede en Suiza, pueden ayudar a evitar que el planeta sea sofocado por los desperdicios plásticos. Miguelana Rivera, Voz de América. Pasamos a Italia y es que la rigidez de su estructura de mármol combinada con el suelo blando ayuda a la torre inclinada de Pisa a resistir las ondas sísmicas, según una nueva investigación financiada por Ópera della Primaziale Pisana. La torre inclinada de Pisa sorprendentemente sigue en pie, sobreviviendo a numerosos sismos a lo largo de los años. Una nueva investigación dice que es la interacción única entre la base de la torre y el suelo blando en el que se encuentra, lo que le ha ayudado a montar las ondas sísmicas. A medida que las olas del terremoto alcanzan la torre, la torre de alguna manera cabalga sobre las olas y no se mueve. La tierra se mueve, pero la torre no se mueve, como si montara las olas. Así que si la tierra hubiera sido rígida, las olas habrían golpeado la torre y probablemente colapsaría. Los ingenieros europeos, incluidos los de la Universidad Roma 3 y la Universidad de Bristol, instalaron instrumentos sísmicos alrededor de la torre. Descubrieron que el suelo de abajo, combinado con la altura de la torre y las grandes paredes de mármol, proporcionaban una interacción dinámica y perfecta de la estructura del suelo. El suelo debajo de la torre era un lecho prehistórico que hacía que el suelo allí fuera más suave. Irónicamente, es el mismo suelo el que hizo que la torre se inclinara precariamente en un ángulo de 5 grados. La estructura de 14,000 toneladas se construyó entre 1,174 y 1,370. Los ingenieros ahora son optimistas de que se mantendrá erguida para las generaciones venideras. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a una pausa, pero ya venimos con más curiosidades que involucran la salud. En el mundo cada año, más de 15 millones de personas sufren lesiones y enfermedades que les impiden caminar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pero los nuevos avances tecnológicos y la terapia física podrían ayudar a algunos de ellos a caminar nuevamente. A Lindsay Stoffen, de 17 años, le encantaba jugar al tenis, hasta que en octubre pasado, un raro trastorno paralizó sus piernas y la dejó en una silla de ruedas. Pero a finales de abril, después de convertirse en una paciente en el Hospital de Rehabilitación Marion Joy, en Chicago, la adolescente se subió a un exoesqueleto especialmente diseñado que sostuvo su cuerpo y movió sus piernas. Lauren Bularczyk, fisioterapeuta de Lindsay, dice que los robots exo ayudan a acelerar el proceso de rehabilitación. Para alguien a quien le toma mucha energía caminar solo unos pocos pies, exo puede levantarlos, puede moverlos, obtener ese patrón recíproco y fomentar la correcta planificación motora. Además de acelerar los tiempos de recuperación, estos esqueletos robóticos son especialmente útiles para las personas con parálisis, lesiones de la médula espinal y accidentes cerebrovasculares. El uso de la máquina puede ayudar a algunos pacientes a reconectar sus cerebros para usar los músculos secundarios para que eventualmente puedan volver a caminar sin el dispositivo. Más adelante, este año, el equipo viajará a la sede central de ExoBionics en California, donde trabajará directamente con exoesqueletos para diseñar programas que interactúen con usuarios de diversas discapacidades para que más personas como Lindsay y Stauffen puedan estar sobre sus propios pies una vez más. Henry Llanos, Voz de América. Y bueno, durante la última década, los investigadores médicos y las iniciativas mundiales han logrado avances significativos para frenar la propagación de enfermedades infecciosas. Pero a pesar del progreso, los expertos dicen que la posibilidad de una pandemia es una preocupación constante. Entonces, ¿cómo se está preparando el mundo para tal amenaza? Dos expertos dan sus puntos de vista. El ébola, que cobró la vida de miles de personas en África durante un periodo de dos años, desde 2014 hasta 2016, ha tenido un retorno. El ébola es solo una de las muchas amenazas a las que se enfrentan los especialistas en enfermedades infecciosas en todo el mundo. La influenza sigue siendo una preocupación constante. El doctor Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Él dice que la temporada de gripe 2017-2018 fue la peor en la última década. En este momento, estamos en una situación algo comprometida en la que debemos perseguir las pandemias. Reaccionamos frente a ellos en lugar de prepararse preventivamente para ellos. Y la razón es la gripe en particular tiende a variar o cambiar. Así que la vacuna disponible este año para esta cepa, el año que viene la cepa puede cambiar lo suficiente como para hacer necesaria la obtención de una nueva vacuna. Es costosa, pero lo hacemos. En un país en desarrollo que tiene muchos otros problemas de salud, casi no pueden permitirse hacer eso de año en año. Ahora, si llega una pandemia, van a estar en un lío de problemas. Lo interesante es que, en parte, debido al éxito de la lucha contra el VIH-SIDA, ahora, a partir de 2015, la tuberculosis es la mayor de las enfermedades transmisibles frente al SIDA y la malaria en el mundo. Henry Llanos, Voz de América. Solo tres países nunca han detenido la transmisión de la polio. Pakistán, Afganistán y Nigeria. En gran parte porque los conflictos y la posición cultural frustran los esfuerzos de vacunación. La erradicación de polio en Pakistán ha seguido desde que comenzó la última campaña, en 2014, de 306 casos reportados en ese momento, hasta solo ocho casos el año pasado y solo dos en lo que va de este año. Sin embargo, hacer de Pakistán un país libre de polio no es una tarea fácil. En muchas partes de la ciudad de Lahore, los equipos de vacunación se enfrentan a desafíos difíciles, pero los trabajadores están decididos y no se intimidan. Nos enfrentamos a muchas dificultades en Lahore. Hay edificios compartidos por varias familias. Algunos de ellos no tienen sistemas de timbre. Hay que subir las escaleras. Lahore es una ciudad de más de 10 millones de personas. Una vivienda para refugiados afganos es una de las áreas objetivo de esta campaña de vacunación. Para superar la barrera del idioma, un residente local de la comunidad ayuda al equipo de polio. Mientras vivíamos en Cueta, no dejamos que nuestros hijos tomen las gotas para polio. Se dice que perjudican a nuestros niños, que las gotas de polio representan una amenaza. Esto hará que la próxima generación sea impotente. No teníamos conocimiento y solíamos hacer lo que nuestros mayores nos aconsejaron. Las organizaciones nacionales e internacionales dicen que Pakistán y Afganistán deben cooperar a gran escala para erradicar definitivamente el virus de la polio. Henry Llanos, Voz de América. Y bueno, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos informan que hay más personas que se suicidan que nunca. Pero el suicidio no es un problema exclusivamente estadounidense. La Organización Mundial de la Salud estima que cada 40 segundos alguien en algún lugar del mundo se suicida. Los expertos dicen que la clave para prevenir el suicidio es obtener ayuda temprana y reducir el estigma que rodea a la enfermedad mental y el suicidio. Tenía nueve años cuando mi padre se quitó la vida. Cuento ese día como el último día de mi infancia, porque desde ese momento no tuve seguridad. Dorothy Poe se encuentra frente a la tumba de su padre en el cementerio de Arlington, un lugar reservado para los héroes de guerra. Para mí es importante que la gente no etiquete a los que mueren por suicidio como cobardes, porque mi padre era valiente, peleó en la Segunda Guerra Mundial y creo que simplemente se sintió abrumado. Casi 50 años después, su vida fue sacudida de nuevo. Perdí a mi hijo en 2012. Esta es mi imagen favorita de Peter porque tiene una leve sonrisa. Es muy discreta, pero tiene unos ojos azules penetrantes. Está prestando atención. Creo que está mirando al mundo con amor. Sin embargo, los expertos dicen que el suicidio se puede prevenir si los gobiernos crean políticas para evitar el abuso de alcohol y drogas, hacer armas más seguras, reducir el estigma del suicidio y brindar apoyo a quienes sufren de depresión y enfermedades que causan depresión. El suicidio es la última etapa de cuatro de un hecho para muchas personas que padecen enfermedades mentales graves y francamente, un evento definitivo para mucha gente con otros tipos de enfermedades crónicas que también podrían no haber padecido de una enfermedad mental. Henry Llanos, Voz de América. Y bueno, así llegamos al final de Curiosidades. Recuerde que este y todos los programas, y además voy a sacar varias notas que llaman la atención y las vamos a poner en la página web www.c24.tv. Nos vemos en un nuevo programa. ¡Suscríbete al canal!